Música Estoy encantado con este evento, no me esperaba un evento tan bonito siendo honesto, verdad Veo una participación de muchachos desde jovencitos hasta ya de 18, 19 años Muchos ciudadanos, lo que me dicen es que todo es voluntario, aquí no hay gente pagada Esto es un evento muy admirable, ojalá hubiera más organizaciones que se dedicaran a convivir con los muchachos A enseñarles principios, valores y que hagan algo bueno El municipio se siente muy honrado de tenerlos aquí Y como lo dije en público, cuando gusten son bienvenidos Están muy contentos de las instalaciones, les gustó mucho Todos los espacios, se llevan un recuerdo muy bonito que no se les va a olvidar Que estando instalados llovió y se tuvieron que venir a vivir o a dormir aquí en el gimnasio Pero esos son los detalles de una actividad que hace que no se nos olvide Música 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 Música